que llegan tratemos de hacer picas para que salgan por una parte traten de hacer la propuesta en la tercera opción pongan el nombre al reverso por favor doblanlo más no más es una no son tres compañeros si, bueno doblanlas porque si no no van a entrar por favor doblanlas doblanlas porque si no no van a entrar por favor eso una por una para que no se abandone una por una todos vamos a pasar